Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelares Megacore, seguimos con el legado de Zan, los pelotas del cosmos, y estamos en el primer episodio, en paz, tras ese final de guerra con Tuxan, en el cual ganamos bastantes sistemas, ahora lo que toca, bueno aquí ya veo una fábrica de robots, ahora lo que toca es, bueno, rehacer a las especies, para que vuelvan a ser esclavas, las que no lo sean, que seguramente más de una habrá, casi seguro, únicamente quiero, ya sabéis, como gente residente a los Aramazi, a los Racket, y a los hermanos gemelos, que nunca lo creo como se llaman, así que nada, tenemos también déficit de recursos, gas especialmente, pues vamos a tirar aquí de gas, este va a ser un mundo de refinería, no sé si puede ser, puede ser de aleación, de investigación, de fábricas, pero de refinería no tendría sentido, vale, pues vamos a hacer aleación, que también me hacía falta, recuerdo haberlo dicho, esto por cierto, lo podíamos mejorar, más adelante, vamos a mirar un poquito el mapa de especies, por cierto, dije que iba a iniciar el episodio, mirando la relación de Midari con los verdes, ayer casi se me peta el juego y tuve que grabar el episodio otra vez, porque no era capaz de... había perdido el control del juego, vale, había dado aquí para ver la relación con el resto y se había quedado el juego pillado, pero pillado debe decir que se queda pillado 10 minutos o más, he intentado arrancar hoy con lo mismo, y lo he podido ver, pero aun así el juego estaba muy pillado, no sé por qué, bueno, sí que sé por qué hay bastantes facciones, es una galese muy grande y el impacto para el Arran, o lo que analice, será bastante considerable, pero lo dicho, Midari sí que tiene unas relaciones con todos los verdes, así que es bastante esperable que cuando acaben los verdes todas las guerras, metan a Midari dentro de su federación, así como estos dos, es casi seguro que se meterán con estos en federación, si no fundan ellos antes la suya, que también puede pasar, entonces, especies, que decía, vale, aquí tenemos ya el primer problema, tenemos una especie nueva, que no tenía yo en mi, en mi haber, vamos a crear una plantilla nueva, y claro, como va a ser una especie de esclavos, interesa que recojan recursos, pero que no tengan opciones de especies, ahí está, este es, vale, esto lo quito, mineral, ah no, esto no lo quito, esto viene genial, el proletario, vale, ponemos esto, y aparte vamos a poner, me quedan más puntos, esto, esto, espérate que puedo sacar más cosas, vamos a sacar comida con esta especie, y aparte que consuman pocos bienes, va, ahí está, no las voy a aplicar, porque hay otra en proceso, cuánto le queda a la de los alamací, de cuatro meses, vamos a cancelarla, vamos a empezar otra vez con las especies, si se reproducen un poco, ahora me da igual, vale, habrá muchos plantas donde se reproduzcan, estas especies, recién, bueno, recién cogidas, de la zona de Tuxan, pues para mi sorpresa, casi todos crecen alamacis, en casi todos los planetas, bueno, eso está bien, vale, estuvimos a la mejora, vamos a pausar, las flotas van hacia casa, imagino, les di esa orden, están por aquí, así que sí, estamos bastante lejos, y bueno, esta es la situación, hemos ampliado nuestro espacio, de estar hasta aquí, ya tenemos todo esto, con opciones de expansión aquí abajo, y en esto, y lo que nos falta ahora es quitarnos este charco, quitarnos este charco, y así ya hemos unificado toda nuestra zona, no tendremos nada por dentro, esta zona es, bueno, es neutral, pero quizás también pronto la invada, de todos modos, en el próximo objetivo van a ser los verdes, así que podría aprovechar para tomar este charquito de aquí, y enfocarme principalmente en Game of Thrones, pero esto va a tardar un poco de tiempo, voy a sacar influencia para poder reivindicar, de hecho, podríamos hacerlo ya, reivindicar estos sistemas, voy a irlo dejando claro, y el próximo es este, que cuesta 24, vale, fuera de guerras, el tema de reivindicar cuesta muy poco, vale, aquí que tenemos, tenemos un astillero, esa frontera, no, esto es astillero, que de hecho quería cambiarlo de sitio, pero bueno, en principio lo dejaremos aquí, vamos a poner también lo de los titanes, vamos a poner también lo de, me falta algo de astillero, estoy seguro, que es lo que me falta, no me falta nada realmente, puede estar lo de la comida, puede estar lo de, ah, pues no, esto es lo de los colosos, pero coloso, con que lo tenga en un sitio me vale, puedo hacer colosos, eh, hola, tengo lo de los colosos, no sé cuándo lo investigue, bueno, es igual, el tema este, vamos a poner aquí, eh, lo de saldo, para que sea más rápido el salto, vale, tengo lo de los colosos, puedo hacer ya el diseño del coloso, creo que no, porque me falta el arma, no estoy seguro, cañón de iones, ahí está, pero ya tengo el módulo de colosos, pero desarrollé la mejora de tradiciones, no, y sin embargo tengo el módulo para hacerlo, pues ok, titanes, tengo límite de, ¿cuántos? 3, a diferencia de otra serie que tengo límite de 10, bueno, en fin, vamos a dejar de perdernos, que es que, que tengo que ver esto, vale, aquí esclavos en el tira alto, aquí debería de traer también ganamacis a este planeta, debería de traer unos pocos, es cierto, para que esto no se os vaya de las manos, vamos a traer 5, y los voy a mandar a la policía, todos estos, yo debería de mandar más, ¿no? ¿cuánta policía podemos poner aquí? vamos a poner 8, y ya hay uno, ¿quién es ese uno que está? una nada más ilustrado, vale, vamos a poner a 3 más, aquí, vale, luego cuando le dé al play, los que he traído aquí, se moverán a la policía, me interesa bastante para bajar el tema del crimen, y fijaos el paro que hay de obreros, hay un huevo de parados, hay donde hay que activar el mod, lo voy a ir haciendo ya, voy a activarlo para que se muevan a otros planetas, donde haya trabajo de obreros, que no es hasta qué punto hay mucho trabajo de obrero, no estoy muy seguro yo de que haya para todos, pero bueno, hay 50 parados, 54, y es el primer planeta, vale, aquí tenemos 27, quiero hacer igual, y este es un mundo minero de tipo sabana, vale, pues asentamos aquí a 6 más, por ejemplo, de pandil, vale, no puedo pasar más, viene ese cuba, vamos a quitar a ser posible, estos, vale, eh, ok, esto es en Edum, podemos pasar a otro más, pero hay uno aquí arriba, este es un Kathleen, vale, pues que un Kathleen de los dos se pase a la policía para bajar un poco lo que es el crimen, que aquí el crimen está bastante bien, pero hay bastante paro, en cuanto le dé al play, el juego va a petar, evidentemente por el tema del mod de, de parados, es que hay un montón, vale, Mayrum, Mayrum 40, vale, resentamos también de esa EQ, viene ese EQ, vamos a resentar a 8 igual, 5 más, venga, 3 artesanos, va, para acá, y de bien ese EQ ya no puedo sacar nada más, de este, de Tagalion, de este planeta, pero sin embargo, ¿dónde se han ido esos, esos que he traído? No se habrán ido aquí arriba, ¿no? Hay bastante crimen, aquí hace falta gente, está, está confirmado, no está, si está prioritario esto, ¿por qué no se han puesto ahí? No se habrán ido arriba, ¿vienes Virana? Vamos a traer entonces de aquí, ¿4? Hasta donde me deje, pronto me, me pegará el hechazo, pues no me lo ha pegado, vale, Mayrum, dos policías más, bueno, hay dos en, en los sextos, nos viene de consumo, así que, que se pasen a la policía, ahora me interesa, que estén todos en la policía, para bajar ese crimen, refinería, de ahí no voy a sacar nada, la refinería la respeto, y de aquí, los sacerdotes, los quiero fuera, vale, no puedo sacar de aquí a nadie, de Besnar, vamos a pasar a Mardon, y llevamos los gestores, va, Mardon Primos, que es de investigación, y el otro Mardon, también, Mardon 2, también habrá, gestores por ahí, ahí está, vale, bueno pues, Opnoil, entonces, también está ya preparado, para darle al play, y aquí hay tres planetas, ojito con, con Rojanoil, pero utilizamos la policía, igual, y vamos a coger, de aquí, de Casas Mineral, Edlen Primus, bueno, este es tipo hielo, este no me mola, Mines, Raprix, tipo hielo también, Primus, y Gapra, joe, estoy, con una buena puntería, vamos a coger de aquí, aquí hay dos gobernadores parados, que bueno, que tendrá que bajar de tier, vale, pasamos estos dos, hay que pasar cinco más, tres más, este es un mundo de hielo, este es un mundo de hielo, faltan dos más, dos planetas más, y no, faltan tres policías, vamos a intentar cubrirlo todo, espérate, en la capital, en Adnor, tendré Aramazis de obrero, porque si es así, obreros Aramazi, a ver, déjame que vea, bueno, si tengo racket, que es igual, vamos a pasar tres esclavos, para allá, que estén parados, uno, dos, tres, y sacamos a los trabajadores, los Kathleen, que hoy está abajo, o lo he soñado, una de dos, vale, no, es que me has atendido, vale, 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 pues para acá, ok, vale, primer planeta con policías, me faltan, bueno, y no se ha ido a toda la policía, pero bueno, está con prioridad, así que este pasará aquí, siguiente planeta, siete policías más, este es oceánico, nos sentamos de un planeta oceánico, o de una EQ, Técnicón Robótica, hay más robots por ahí, en EQ de refinerías, ¿cómo se llama? Hocin Prime, o sea, ahora tengo que verlo, voy a verlo ya ahora mismo, ¿refinería? tenemos ahí hecho, una zona de robots, no, esto no puede estar aquí, no, es para empezar, lo de EQ ya sobra, porque la seco de refinería, está demostrado, que ya no funciona, así que fuera, pero, qué pesadilla, la ella con sacar robots, que yo no quiero robots, vamos a poner, previsión a los robots, y así que no me saque más, porque es que, es demasiado esto, ponemos un comercio, para aumentar un poco, el trabajo de la zona, no, no hace falta, vamos a ir por el gas, bueno, no puedo, porque no tengo, el siguiente nivel, de la ciudad, así que, por si se me olvidara, pues dejo esto, o, espérate, dejo esto, vale, edictos, vamos a finalizar con los robots, porque es que, no, políticas, pero es que me está sacando, la ella robots, y yo no quiero, es que he dejado de legado, en la ella un poco, el tema de, de que construya, según necesidades, pero es que no quiero, que me saque robots, no necesito, no quiero, obreros, inteligencia artificial, prohibida, no puedo prohibirla, porque no tengo, la ética de metalista, o sea, la tengo, quiero decir, es que no quiero, producir robots, tendría que pasar, a mi planeta por planeta, mirando, si se están haciendo robots, porque es que, yo no quiero, vale que me hace falta, la población, pero no de esta manera, bueno, y también, ya que estamos en los planetas de Tuxan, veré si hay robots, fabricados, comida estamos sacando, bastante, si, vale, pues no me hace falta, que sacar más comida, vamos a pasar esto, a la energía, y el resto, al mineral, va, no hace falta mineral, así que sí, y el resto, las casas, si se queda, más hueco, que no lo hay, vale, mundo colonia, me parece bien, pero esto se va a cambiar de nombre, no me hace falta comida, ahora mismo, no, 450 positivos, está bastante bien, energía mineral, seguramente, de aquí saquemos, las refinerías, las siguientes, aunque sean, dos o tres líneas, gas, vale, antes de que la IA, llegue aquí, y me haga el destrozo, como siempre, y me ponga robots, pues no puedo, porque tengo que mejorar esto, o esto, y pongo dos comercios, por si acaso no llegara, y esta mejora, tiene que ser la, prioritaria, vale, y esto lo ponemos, también, esta música, me recuerda mucho, a la intro, del dúo, de King y Undertaker, no sé si, de lucha libre, que, de los años 90, no sé por qué, tiene un toque, que me recuerda bastante, vale, este mundo es de mineral, vamos a poner esto, ese edificio es obligatorio, saca unidad, y esto también aquí, y la policía, he dejado de colocar, eh, policías, lo sé, ahora seguiremos con eso, que ya, quiero dejarlo todo bien cerrado aquí, porque no quiero que saquen más, más robótica, lo que es la ida, si no, voy a quitar el mineral, y voy a parar lo de delegar, en ellos, esto es el mineral, vale, esto me sobra, porque aquí vamos a sacar gas, que hace falta, hace falta bastante, todo esto fuera, va a ser mundo refinería, vale, cristal andamos más o menos bien, vamos a enfocarnos aquí un poco en el gas, eso lo dejo, esto lo dejo también, esto lo dejo, esto lo dejo, esto lo dejo, fuera, gas, y esto, bueno, esto parece que ya lo estamos pasando las casas, esto va a ser, tenemos aquí gente, en este planeta, hay bastante paro, bueno, el paro se irá enseguida con todo, bueno, paro no, hay bastantes puestos de trabajo, y eso se irá enseguida con los parados que hay en esta zona, vale, esto me sobra, vamos a poner gas también, o esto, también es necesario, y, ya está, bastantes cambios, vamos a perder un poco de bienes, pero, puestos a sacar bienes, habrá que potenciarlos en otros planetas, no aquí, montaje de robot cesado, de hecho, tendría que, maldita sé, por qué me hice materialista, por qué me lo hice, por la investigación, si lo dejo a saber, bueno, siempre me puedo reformar esta ética, creo, a ver, déjame que lo vea, no, estas éticas, no me las puedo quitar, al menos no por aquí, y, creo que tampoco, de ningún modo, todo se mantiene siempre, un poco feo, porque no quiero robots, quiero delegar, pero no quiero que saque la, la ya robots, vale, este planeta es puramente energía, vamos a invertir todo en energía, este es de los nuevos, este planeta, el trigec, si, es de, de, de Myron, vale, pues esto voy a poner, que va a ser de energía, para empezar, pero luego, quizás, ponga como edificios, de, de esta zona, eh, motas, seguramente, pero lo quitamos, fijaos, que había puesto bastiones, en todos los planetas, el maldito, para que me costara, entrar a sus planetas, esto lo voy a quitar, por tanque de detonación, y esto lo voy a quitar, por, hace falta algo más, de lo mío, creo que no, seguramente habrá que sacar, más casas, no sé dejarlo así, por ahora, yu yu, un kiki este, de, como se llame, en Opnoil, estamos centrando, a la refinería, vale, pero es mineral también, mineral refinería, fijarse el poco tiempo, que va a pasar de episodio, quiero decir, en años, pero porque esto, es, es para nuestro cada día, cada vez que acaba una guerra, es la hora de gestión, hasta que no se acabe la gestión, vale, aquí tenemos un poco de todo, estoy viendo, y la I había centrado, especialmente, en el mineral, que es el recurso, que menos se saca de aquí, precisamente, vamos a quitar esto, urbano, y vamos a potenciar, quizás, la comida, porque lo he quitado un planeta, la energía, la seguiré dejando, porque ya pone aquí edificios, de tipo refinería, seguramente, porque es lo que más falta, me va a hacer a partir de ahora, refinerías, en este caso, por ejemplo, veo que estoy mal de motas, así que, bueno, esto al principio, lo mejoramos, esto hacemos esto, ahí vamos a crear un montón de paro, lo sé, pero bueno, es lo que hay, y ahora vamos a ir a por, tanque de clonación, también, aquí meteremos, vamos a aprovechar poco espacio, para hacer refinerías, estoy viendo, esto me hace falta, para sacar más comida, no, aquí no voy a sacar refinerías, estoy viendo, no, aquí sacaremos comercios, y un poco de, quizás, de recursos, para aumentar nuestro límite, pero, no voy a sacar, aquí no voy a sacar, nada de refinería, comida, energía, va a ser, es que es así, energía y comercio, bueno, vamos a dejar por aquí, pisos, chavales, en el próximo, seguimos con la gestión, cuando esté todo ordenado, le damos al play, para que la población, se cambie de planeta, el tema del paro, y nada, y habrá que preparar, la siguiente guerra, contra la game de jaune, que segurísimo, que los verdes, querrán una revancha, para retomar, lo que les quite, y yo a su vez, quiero pues, expandir un poco más, y tomar los charcos, así que, nada chavales, como siempre, si os ha gustado, les comentáis, suscribíos, y hasta el próximo episodio,